5 de mayo, fecha señalada, 1896 Pioquinto Moya nació en Acatí, tierra de hechiceras, tierra de placer Contemporáneo de Abram González, de Gómez Loza y Quirino Navarro Don Luis Anaya y Pioquinto Moya, hicieron la historia en mi tierra de barro Decía Pioquinto con su guitarra y lo cantaba con amor profundo Este lugar de mujeres tan lindas, siempre será el más precioso del mundo Fue fiel soldado de Abram González, con su valor defendieron al pueblo No permitieron que hubiera encuentros entre cristeros y del gobierno La gente noble de su terruño, han demostrado cariño hacia él Lo han convertido en un hombre ilustre, lo que yo tengo que agradecer Compositor de Quirino Navarro, 8 de agosto y muchas más Cantor del templo toda su vida, formó la banda municipal Pioquinto Moya, la hizo de actor, por la barranca que es nuestro tesoro Con Anthony Quinn participó, cuando filmó siete ciudades de oro Pioquinto Moya, en el lugar que lo viera nacer En el pueblito de sus amores, hay una calle en honor para él En esta tierra de gente bonita, mes de febrero, día 26 Pioquinto Moya dejó su tierra, en 1973 Marcos Moya, la hizo de aquello, allí 273 Marcos Moya, la hizo de la misma